Realmente ha transcurrido muy poco tiempo de la visita, de la primera visita oficial de Estado que el Presidente Xi Jinping realizara a mi país, la República Argentina. En esa oportunidad, ambos Presidentes decidimos profundizar una alianza estratégica que se había desarrollado entre China y Argentina a partir de la presidencia del doctor Kirchner y del Presidente Xi Jinping en el año 2004. El año pasado, el Presidente Xi Jinping y yo decidimos que esa alianza debía escalar en jerarquía y calidad y convertirse en una alianza estratégica integral. ¿Qué significa una alianza estratégica integral? Que dos países no se vinculan únicamente a través del comercio, que dos países no se vinculan únicamente a través de apoyos que, por cierto, siempre nos hemos dispensado en los foros internacionales ante nuestros reclamos, por ejemplo, sobre las Islas Malvinas y también el reconocimiento de una sola China que siempre ha hecho la República Argentina en todos los foros internacionales. Decidimos que esta integración debía dar un salto cualitativo e ingresar en una integración que abarcara no solamente la inversión en materia de infraestructura con el disparador que ha sido la decisión de construcción y financiamiento de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich y también el Belgrano Carga, dos disparadores emblemáticos de esta alianza estratégica integral, sino que hemos concebido estos dos hitos como los dos primeros pasos importantísimos en esta alianza estratégica integral, que además va a trascender a lo cultural, también a lo comunicacional. Hoy hemos firmado 15 acuerdos, 15 acuerdos que abarcan desde lo comunicacional y cultural, como es el hecho de que, por ejemplo, se incorpore la señal de televisión estatal china a nuestro sistema estatal de televisión, como hace muy poco tiempo hicimos también con la Federación Rusa. Por todo ello, Presidente, quiero felicitarlo a usted y a su pueblo por todo lo que han logrado y agradecerle una vez más el tratamiento que nos han dispensado a mí, a mi comitiva, que representamos simplemente al pueblo argentino. No estoy aquí como Cristina Fernández de Kirchner, sino en nombre de los 40 millones de argentinos. Muchas gracias a usted y a todos. Muy buenas tardes. Hace minutos sostuve una profunda y fructífera conversación de trabajo con la presidenta Cristina para intercambiar de forma ámbria opiniones sobre la agenda bilateral y los temas de interés común. Hemos llegado a múltiples importantes consensos. Vamos a construir de forma fluida el ferrogaril Peregrano Cargas y la central hidroeléctrica Kirchner-Sepernik, entre otros proyectos prioritarios de cooperación. Vamos a promover el desarrollo sano y estable del comercio bilateral y vamos a incluir la cooperación núcleoeléctrica como un área prioritaria de la agenda de cooperación entre China y Argentina. Y vamos a desarrollar activamente la cooperación de los sectores de la agricultura, energía, minería y manufactura de equipamientos. Y vamos a aprovechar mejor el papel como motor de la cooperación financiera. En este acto de firma de acuerdos que acabamos de celebrar, firmamos junto con la presidenta Cristina esta declaración conjunta para el fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre ambos países. Ambas partes también firmaron los documentos de cooperación de política, comercio y economía, energía nuclear, cultura, salud y turismo. La firma de dichos documentos ha dejado constancia de los fructíferos resultados que ha logrado esta visita de la presidenta Cristina a China. ¡Gracias!